Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas. En el signo de Libra. Los enamorados. Ocho de copas. Siete de bastos. Los enamorados. Siete de ocho de copas. Siete de bastos. Libra. Hay errores que cuestan la vida. Hay errores que en la vida cuestan mucho. Y hay momentos en nuestras vidas. Donde no valoramos lo poco o lo mucho que tenemos. Sé que este horóscopo va a ser muy espiritual. Va a ser muy espiritual porque va a haber como una conexión de tipo espiritual. La carta de los enamorados es una carta que habla de relación de pareja. Copas y bastos. Tú necesitas de verdad como un lugar donde pueda haber una oración. una oración hacia ti, una reconexión hacia ti. Tú necesitas sentarte y abrir los brazos para que alguien ore por ti. Para que rece por ti. Bastos. No puede ser posible que tú recibes más de la gente de la calle que de tu propia familia. Tú recibes más de la gente de la calle que de tu propia familia. Tú recibes más de las personas que no son parte de tu familia. Que no son parte de tus seres queridos. Que no son parte de tu magia. Son personas que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Siete de bastos. Bastos. Oros. Tú pasaste por un momento bastante difícil. Tú pasaste por un momento bastante controversial. Tú pasaste por un momento bastante complicado en tu vida. Pero resulta. Que no tuvo alguien especial que tú esperabas que estuvieses contigo. Sino que tuvo unas personas que no eran parte de tu magia. Que no eran parte de tu sangre. Hay personas que quizás en algún momento de tu vida. Dieron mucho de qué hablar contigo. Oros. Tú te vas a mudar. Vas a hacer un viaje. Vas a hacer una negociación. Vas a tener un dinero. Alguien va a llegar a tu vida para darte el apoyo que te mereces. Va a llegar una persona que te va a dar el respaldo que necesitas. Vas a firmar un contrato. Vas a firmar un negocio. Tú vas a abrir tu propio local. Tú vas a abrir tu propia tienda. Ocio. Tú vas a abrir tu propia dependencia. Tú vas a abrir tu propio proyecto de vida. Tú vas a comenzar un nuevo camino en tu vida. Pero ¿sabes qué? Ama. Vive tu vida. Vive tu vida. Nunca escatimes esfuerzo. De hacer lo que te apasiona. De hacer lo que tú deseas. De hacer lo que tú quieres. De hacer lo que tú necesitas. De hacer lo que realmente buscas en tu vida. Nada ni nadie. Va a poder más que con el amor propio tuyo. Nada ni nadie. Va a poder más que con el amor o el amor propio tuyo. Aquí te está diciendo. Amiga, amigo del signo de Libra. Oros. Tú quieres como. Hay momentos que ya tú no quieres saber absolutamente nada de nadie. Hay momentos que tú no deseas saber absolutamente nada de nadie. Amiga y amigo del signo de Libra. Bastos. Espadas. Copas. Yo siento, Libra. Que va a llegar un momento en tu vida donde tú vas a vivir tu vida. Sin que te importe absolutamente nada ni nadie. ¿Por qué? Porque tú has dado todo. Tú has entregado todo. Tú has dado lo mejor de tu vida. La carta de los enamorados. Está diciendo. Bueno, hay una persona que no es sangre de tu sangre. Que va a caminar contigo. Que va a recorrer muchas tierras contigo. Que va a viajar, que va a conocer. Vas a disfrutar con esta persona. No es sangre de tu sangre. Pero es la persona que Dios puso en tu camino. Es la persona que el Señor puso en tu camino para que tú lograras lo que tú quieres en tu vida. Para que tú recibieras lo que tú necesitas en tu vida. Para que tú tuvieses lo que tú necesitas en tu vida. Copas. Te van a invitar a una reunión hoy. A un compartir hoy. Una amiga tuya te va a invitar para una reunión. Esa amiga tuya. En esta reunión te va a tratar de maravilla. En su trabajo. En su negocio. Cuando se vea contigo. Va a hablar mal de ti a tus espaldas. Va a conversar algo mal de ti a tus espaldas. Siete de bastos. Vas a tener un capricho con una persona que no te merece. Bastos. Vas a hacer un viaje para reencontrarte con tu madre, con tu padre. Oros. Te van a depositar un dinero para que tú pagues una vieja deuda que tienes pendiente. Dos de oros. Hay una mudanza. Hay un arreglo. Hay una remodelación. Vas a invertir un dinero en la compra de una propiedad. Vas a invertir un dinero en la compra de un terreno. Vas a invertir un dinero en la compra de un edificio, un carro, una moto, un vehículo. Nueve de copas. Tú hay momentos que te sientes como en el aire. Hay momentos que tú sientes que a veces no puedes con tantas cosas. Nueve de copas. Tú sientes que hay cosas en tu vida que están en el aire. Espadas. Hay una traición por parte de una persona muy cercana a ti. Copas. Te van a hacer una llamada telefónica donde te van a hacer un reclamo. Libranos y Libranas. Veamos. Veamos. Tres de copas en la parte de tu salud. Hay momentos en tu vida que tú has pasado momentos muy duros. Que tú has tenido momentos muy duros. Has tenido momentos difíciles. Has tenido momentos preocupantes. Has tenido momentos complicados. Has tenido momentos bastante extenuantes. Tres de espadas. La torre y bastos. La gente es mala. Porque la gente te ve mal. Y en vez de rezar. En vez de pedirle a Dios. En vez de pedirle al universo que te vaya bien. Que tengas éxito. Que tengas riqueza. Que tengas abundancia. No. Le echan leña al fuego. Hay personas que te pueden ver. Que está pasando por un momento bastante complicado en tu vida. Pero nada. No lo dices. No lo cuentas. No lo hablas. Y hay familia tuya. Sangre de tu sangre. Que les da envidia. Que a ti te vaya bien. Les da envidia. Que tú prosperes. Les da envidia. Que tú tengas éxito. Tú sabes por qué. Porque son gente mala. Porque son gente mala. Y van a ser gente mala toda la vida. Van a ser personas malas toda la vida. Bastos. En la parte de tu salud. Valora. Te quiere. Te come sano. Divierte. Te hace ejercicio. Disfruta la vida. Las cartas te están diciendo. Disfruta la vida. Porque va a llegar un momento. Va a llegar un momento en ti. Donde no vas a poder resolver nada con tu vida. En la parte de tu salud. Hazte tus exámenes médicos. Hazte tus tratamientos. Hazte una revisión clínica. Hazte un análisis clínico. Hazte una revisión. ¿Por qué? Porque hay algo. Que tienes que revisarte. No sé. Vas a estar bien. Vas a salir bien. Vas a salir victorioso. En la parte económica. La rueda de la fortuna. La emperatriz. La templanza. A ti te va a ir bien económicamente. Vas a superar un dolor. Una deuda. Te da una preocupación económica. Te va a ir bien. Hay personas que les molesta. Que tú tengas un dinero en tu cuenta bancaria. Hay personas que mientras saben que tú más tienes. Más te piden. Hay personas que no les gusta ver a Jo Bonito en Carajena. Hay personas que no quieren. Por ningún sentido. No quieren darte el apoyo. Ni el respaldo. Pero te piden. La rueda de la fortuna. Vas a tener dinero. Vas a recibir un bien. Vas a recibir una herencia. Vas a disfrutar tu vida. Vas a tener tu negocio. Vas a tener tu tierra. Vas a tener tu carro. Vas a tener vida. Pero sobre todas las cosas. Vas a tener salud. En lo laboral. Oros. Has tenido dificultades. Tienes el dinero para montar tu negocio. Se te espuma como sale en el agua. Tienes dinero para montar tu emprendimiento. Se te espuma como sale en el agua. Tienes dinero para hacer un proyecto económico. Se te espuma como sale en el agua. Copas. Hay una noticia. Que va a ser muy oportuna para ti. Hay una noticia que te va a traer bienestar. Hay una noticia que te va a traer alegría. De repente. Alguien te va a tomar en cuenta. Alguien te va a valorar. Alguien te va a dar el respaldo. Alguien te va a dar el apoyo. Para que tú. Tengas. La empresa. El local. El negocio. Te empiezas a abrir camino. Empiezas a tener oportunidades. Empiezas a tener riqueza. Empiezas a tener abundancia. Sota de copas. Hay una persona. Que te aprecia. Que te estima. Que te valora. Va a anclarse contigo. Te va a tomar de la mano. Y juntos. Van a empezar a caminar. Empezar a caminar. Empezar a prosperar. Empezar. Vas a marcar la diferencia. Vas a tener tu nombre. Tu marca. Vas a tener tu proyecto de vida. Vas a tener algo que le va a permitir que en tu trabajo. Que en tu negocio. Sea fructífero. En el amor. Veamos. En el amor. Espadas. La templanza. La emperatriz. Espada. La templanza. La emperatriz. Aquí te está diciendo. Espadas. Hay un dinero que tú vas a recibir. Y tú tienes pensado. Invertir un dinero en ti. En algo que tiene que ver para la pareja. De repente un viaje. Una salida. Un reencuentro. Una bendición de la relación. Es algo que les va a permitir a ustedes estar juntos. Es algo que les va a permitir a ustedes estar juntos. Es algo que les va a permitir a ustedes tener la bendición. La estabilidad. La tranquilidad. La armonía. Tú vas a dar lo mejor que tienes por tu pareja. Tu pareja va a dar lo mejor que tiene por ti. Aquí hay personas. Librano. Librana. Aquí hay personas. Que tristemente señalan tus errores. Pero no tienen tiempo para ver tus virtudes. De repente. Te molesta. Que tu mujer. Deje el pantalón ahí en la mesa. De repente te molesta. Que tu mujer o tu marido. Deje las cholas en el piso. De repente te molesta. Que tu mujer. O tu marido. No llegue a tiempo. O no tenga la comida servida. O de repente no tenga la ropa planchada. No hermano. No veas los defectos. Vamos a ver las virtudes. Cómo podemos mejorar las cosas. Cómo podemos cambiar las cosas. Cómo podemos transformar las cosas. Cómo podemos darle a las cosas lo mejor que se merece. Cómo podemos darle a las cosas. Lo que usted te merece. Lo que usted necesita. Lo que usted busca. Un camino de vida. En el amor. Tú vas a adorar. Con tu pareja. Lo que tú quieras. Lo que tú necesitas. Lo que tú desees. Lo que tú busques. Lo que tú necesites. Y tu pareja va a durar contigo. El tiempo que te ama. Que te dé lo mejor. Que estén dispuestos. A irse de la mano. Para convertirse en una relación estable. Vas a disfrutar de algo. Con tu pareja. Inolvidable. Soltero. Soltera. La torre. La rueda de la fortuna. Te sientas en el dinero. Te vas a sentar a sumar. A contar dinero. Vas a hacer una negociación. Vas a comenzar unos estudios. Vas a hacer un curso. Vas a estar a punto de graduarte. Te van a dar un certificado. Te van a dar un premio. Vas a recibir un diploma. Te van a dar una medalla. Veo que vas a tener una reunión de amigos. En un restaurante. En un local. En un sitio. Donde van a cantar. Van a bailar. Van a comer buena comida. Van a disfrutar de la buena música. Hoy vas a querer ir con tu familia. A un reencuentro. De repente vas a comprar un paquete aéreo. Porque vas a ir a ver a tu mamá. Porque vas a ir a ver a tu papá. Porque vas a ir a ver a tus hermanos. Porque vas a ir a ver a tus hijos. Hoy soltero, soltera. Te fuiste a otras tierras. Porque tenías que trabajar. Te fuiste a otras tierras. A buscar empleo. Te fuiste a otras tierras. A un emprendimiento de vida. Vas a sacar dinero de tu bolsillo. Para mandarle a tu familia. Vas a sacar dinero de tu bolsillo. Para mandarle a tus hijos. Vas a mandarle dinero a tus padres. A tus seres queridos. Divorciado, divorciada. Oro, copas. Te van a hacer una invitación especial. Donde vas a ser madrina o padrino. De un niño o de una niña. Usted que está divorciado. Amigo, amiga. Está divorciado, divorciada. Amigo, amiga del signo de Libra. Te van a hacer una propuesta de negocios. Te va a llegar una notificación importante. Donde un pago que tienes que hacer. Te van a invitar a un viaje. A unas tierras lejanas. Donde es un lugar paradisíaco. Con un grupo de amistades. Un hijo tuyo o una hija tuya. Da muestras de que se está enamorando de alguien. Y te da miedo que vaya a dejar embarazada a una criatura. O que vaya a ser mamá a temprana edad sin darse cuenta. Vas a estar vigilante de una relación de un hijo o de una hija. Con una persona que la diferencia de edad es un poco grande. Veo que copas. Divorciado, divorciada. Vas a tener una controversia con tu expareja. Porque tu expareja no entiende. No comprende. Que cada quien está haciendo su vida. Ya el pasado es pasado. No vas a volver atrás. Oros. Vas a revisar un baúl. Vas a revisar una caja donde hay unas cartas. Unas viejas cartas. Unas viejas fotos. Con quien tú tuviste. Es una relación que en el pasado. Ahí nacieron unos hijos. O nació una niña. O nació un niño. Esas fotos las vas a guardar. Y las vas a sellar para no abrirla más. Sino que las abran tus hijos. Para que vean con quien te casaste. O con quien tuviste tú tu relación. Y hoy día eres madre o padre de tu criatura. Te va a doler en el alma. Algo que va a suceder. Un hecho curioso con niños. Con niñas. Te va a preocupar. Te va a angustiar. Te vas a estar como pensativo. Emotivo. Algo que te pueda preocupar con la familia. Primer decanato del signo. De Libra. Primer decanato del signo de Libra. Hablamos de la carta del loco. Oros. Tú vas a cumplir una promesa. Y te lo voy a decir. Más recibes tú. De personas. Lejanas. Que de tu propia familia. Hay personas. Miembros de tu familia. Que te han dado la espalda. En el momento que tú más lo necesites. Hay personas de tu familia. Que te han dado la espalda. En el momento que tú más lo necesitas. Y aquí vas a cumplir una promesa. Vas a ayudar a un hermano o una hermana. Que está pasando por una deuda. A un sobrino tuyo. A una sobrina tuya. Le multaron. O le hicieron una multa. No te vas a alegrar. Te va a doler. Te va a afectar. Porque tú no tienes mal corazón. Tú tienes buen corazón. Vas a hacer un viaje a un lugar. O España. Específicamente en Santiago. Vas a conocer una iglesia. Donde vas a conocer una imagen. Refleja una imagen. De quien en la antigüedad. Fue un apóstol de Cristo. Llamado Santiago. Vemos oros. Vas a recibir una ayuda económica. Por parte de un familiar tuyo. Que te va a dar el apoyo. Que tanto necesitas. Te inscribes en un colegio. Te inscribes en un curso. Te inscribes en una charla. Te inscribes en un proyecto. De tipo profesional. Segundo decanato del signo de Libra. Espadas. Te enfrentas a una persona que habló mal de ti a tus espaldas. Sin tu consentimiento. Una persona que tú conocías. Que tú conoces. Con quien te tratabas. Que quizás conocía un poquito de tus cosas. Quizás conocías un poco. Conocía un poco. No tenías una gran amistad. Ni había una gran amistad. Ni había una relación cercana. Ni había un encuentro cercano. Sino que era una persona. Que de repente se enteró de algo que viviste. A nivel económico. A nivel profesional. A nivel de estudio. A nivel de vida. A nivel de salud. Esta persona. Habló mal de ti. Ante un amigo tuyo. O una amiga tuya. Llegó a tus oídos. Va a llegar a tus oídos. Y no le vas a decir nada. Sino que vas a esperar el momento necesario. Para decírselo. Si la persona te reclama. O te dice algo. O se molesta. O se pone un poco obtuso. O complicado. No te extrañe. Que salga un tigre. Y salga una persona. A defender tu honor. O a defender tu principio. Vas a tener un hecho curioso. Vas a hacer un viaje. Vas a hacer un viaje. Con un amigo. Con una amiga. Donde te van a invitar. A conocer otras tierras. Espadas. Vas a terminar tus estudios. Vas a terminar tu carrera. La carta de la fuerza. Veo que vas a comenzar. A darte el valor que te mereces. Yo sé que hay momentos difíciles. En tu relación emotiva o sentimental. Pero no le busques los defectos a tu pareja. Búsquale sus virtudes. Que quizás tiene más virtudes que defectos. Y son las cosas que hacen que tú te enamores más de ella. O que tú te enamores más de él. Tercero de ganado. Copas. Te ve una alegría. Te ve una fiesta. Te ve un compartir. Te ve una importante celebración. Te ve un encuentro maravilloso con personas que tienen poder. Vemos la estrella. Te vas a hacer una limpieza. Te vas a hacer una purificación del aura. Te vas a hacer un despojo de liberación. Vas a traer la buena vibra a tu vida. Vas a traer el bienestar a tu vida. Vas a traer gente buena. Gente maravillosa. Gente productiva. Gente eficaz. Que te va a dar el apoyo que te mereces. Tú te vas a hacer un saumereo en tu casa. Vas a hacer una defumación. Vas a hacer una canalización. Vas a hacer un despojo de liberación. Usted hoy hará un encuentro con alguien. Tendrá un encuentro con alguien. Tendrás un encuentro productivo. Un encuentro maravilloso. Con alguien que te va a dar el apoyo que tanto te mereces. Copas. Veo que vas a recibir el apoyo de alguien que va a ser importante para ti. Alguien que va a ser especial para ti. Veo que vas a dar la inicial. Para comprar un vehículo. Para comprar una propiedad. Una casa. O vas a dar la inicial. Para irte a un crucero. O un viaje por mar. O por tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!